Hola, muy buenos días. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Mi nombre es Lidjuani Muñoz y soy de Matamoros, Tamaulipas. Un rinconcito del mapa de la República Mexicana. Agradecemos mucho que estés aquí viendo nuestros videos y no se te olvide de darle like porque eso nos hace crecer en nuestro canal. Bueno, pues el día de hoy te voy a mostrar cómo hago yo los moños con paliacate que pueden ser como corbatines para los pequeños en estas fiestas del 15 de septiembre o para la Revolución Mexicana o cualquier fiesta mexicana y también que pueden ser para un moño muy coqueto para las niñas, ahora también para estas fiestas patrias. Necesitaremos paliacates, hay de muchas marcas, de muchas calidades. En este caso utilizamos un paliacate económico para que podamos utilizarlo de manera que todo el mundo lo pueda comprar y adquirir en cualquier tienda de telas. Empezamos. Vamos a empezar. Necesitamos paliacate, un paliacate que es de 60 por 60 aproximadamente. Lo venden en cualquier tienda de telas. Un encendedor, tijeras, hilo, un brochecito y pues algunas piedritas para decorar nuestro moño, nuestro moño mexicano que vamos a hacer ahorita. Vamos a empezar. Vamos a empezar a dividir nuestro paliacate exactamente a la mitad y lo vamos a recortar con tijeras. Hay que acomodarlo bien para que se nos quede bien, bien alineadito. Entonces, lo recortamos aquí así. Si no quieres que se te mueva, puedes apoyarte de una agrafadora para que te quede lo más derechito posible y todos los lados te queden perfectamente alineaditos. Lo más alineado. Como esta telita es, se pudiera decir, muy económica, es muy frágil, es muy delgadita, pero para lo que vamos a hacer el proyecto económico que queremos, pues nos puede servir. Vamos a utilizar una planchita para el pelo para marcarlo de aquí a nuestra mitad a donde queremos cortarlo. De aquí le planchamos y de aquí nos vamos a ir bien para recortar. Y así ya nos vamos derechito cortando. Tenemos que tener muy buenas tijeras. Es muy importante que tengamos muy, muy buenas tijeras. Y vamos a recortar así a la mitad. Vamos a quitar nuestra grapa. Y ahora este otro lo vamos a recortar a la mitad también. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a planchar con nuestra plancha para cabello que yo las compro con Azucena Ramírez de Imagínate un Robo al Mayoreo. Y aquí le puedo ir quitando las pequeñas arroquitas que tiene o los pequeños dobleces que ha tenido por estar guardada. Guardar estas telas por mucho tiempo, desde el año pasado los pillamos. Y bueno, ahora voy a recortarlo de aquí. De un paliacate nos van a salir cuatro moñitos. Cuatro moñitos como estos, como estos que vamos a hacer, que pueden ser moños para el cabello o pueden ser moños para corbatines de los niños ahora para estas fiestas mexicanas. Tenemos aquí nuestro paliacate. Ya vamos a poner nuestra plancha. Tenemos nuestro paliacate. Y vamos a recortar. Si necesitas acercarte, mija, te acercas. Vamos en primer lugar a sellar con un encendedor o si tienes cautín con cautín para que no se nos deshilache o se nos deshile. Quemamos las orillas. Yo no uso cautín porque la verdad no sé usar el cautín. Pero para muchas queman inclusive con una vela también. Ya que sellamos, vamos a recortar este cuadrito de aquí en medio. Mira, aquí nos tiene un cuadrado. Por lo lugar, todos los paliacates de este diseño. Vamos a mostrarles el diseño. Por lo lugar, todos los paliacates son con este diseño en su mayoría. Es el que estamos utilizando. Y de ahí nos sale este cuadrito que lo vamos a recortar de la parte de aquí en medio. Y si tu paliacate no es así, vas a medir aproximadamente 16, 18 centímetros. Mide de aquí, 18 y medio mide de aquí para acá de la orilla acá, 18 y medio. Y de aquí también nos mide 18 y medio. Entonces, vamos a recortar en la parte de aquí en medio. De esta manera. Y vamos a sacar un cuadrado casi perfecto. Un cuadrado casi perfecto. Aquí está. Como sabemos que es un cuadrado perfecto porque lo hacemos así. Y nos queda un triangulito y de ahí sabemos que es un cuadrado perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a sellar. Estos cuatro laditos. Ahora hago lo mismo. Si tengo ciertas rayitas por ahí, lo voy a planchar. Con esta planchita para que esas líneas se le borren. O puedo utilizar una plancha normalita. A mí me gusta esta porque como aquí no tengo un cartón para que no me queme mi escritorio, protector que tengo, pues uso esta. Es que todavía le falta calor a mi plancha. Ahí está. Y vamos a quemar los que se nos deshilachado. Ahí está. Vamos a quemar ahora estas orillas también. ¿Qué mal encendedor? Y aquí también. Ahora voy a dividir esta parte que me queda de aquí. Bueno, todo. Todo esto nos queda igual. Pero esta parte de aquí la voy a dividir en tres. Entonces, puedo marcar con una plumita. Con un plumoncito. Lo voy a marcar con un plumoncito. Para que ustedes lo observen. Lo voy a dividir en tres partes. De aquí a aquí. Así lo mido. En tres partes. Y aquí lo voy a dividir en tres partes. Y lo voy a marcar de aquí así. Aquí está. Y este otro lado también lo voy a dividir en tres partes. Y aquí lo voy a dividir en tres partes. Tres partes iguales. Aquí está. Tenemos uno, dos. Uno, dos. Y es uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya lo dividimos en tres. Ahora vamos a poner aquí una gotita de silicón. Y donde está esta rayita vamos a hacer esto. Lo vamos a poner de aquí. Haciendo como una V. De este lado. Y luego vamos a pegar aquí del otro lado. Otra gotita. Y buscamos el otro espacio. Donde tenemos la otra V. Y vamos a buscar que nos queden iguales. Lo más este. Aquí está. Lo más simétricos posibles. Que estas puntitas queden igual. Esta como. Salta un poquito para acá. Aquí así. Y luego este ladito. Lo vamos a poner aquí también. Lo vamos a unir. Con silicón. Lo vamos a poner aquí así. Y que se vaya. Fíjate como se van guiando por las orillitas de nuestro paliacate. Y ahora sigue el otro. Y hacemos lo mismo. Que nos queden los lados lo más simétricos posibles. Para que se vea bien nuestro moño. Le ponemos un poquito silicón. Ahí va. Y aquí sigue marcando. Lo que es como una V. ¿Te fijas? Aquí sigue marcando la V. Que es lo que no debemos perder para que se nos haga nuestro moño. Esta parte que nos quedó aquí. Lo vamos a doblar aquí también. De esta manera cubriendo todo. Para que nos quede así. Siguiendo la misma forma de la V. Y ponemos una gotita de silicón. Y aquí ponemos otra gotita exquisita de silicón. Podemos marcar aquí. Con nuestro dedito. O usar nuestra plancha. Ahora bien. Este otro de acá. Lo doblamos. Hacemos lo mismo. Y aquí nos queda. Nuestro otro doblez. Nos quedan iguales. Aquí está. Entonces este. Aquí lo pego con tantito silicón. Muy discreto. Y este. De acá también. Se pega por la parte de atrás. Así con silicón. Y para que no te quede levantado. Puedes utilizar tu plancha. O también aquí una cosita de nada de silicón para que se pegue y no se nos levante. Es algo muy discretito. Es algo muy discretito. Puedes utilizar también cinta doble cara. Las partes de aquí atrás. Mira. Para que se peguen. Para que se peguen. Y aquí también cosita de nada. Cosita de nada de silicón. Y cosita de nada. Y de este lado también. Y de este lado podemos ir pegando también con tantito silicón. Y nos queda. Y nos queda esta primera parte. Nos queda así. Vamos a planchar con nuestra planchita. Por eso me encanta esta planchita. La vamos a planchar de aquí. Ahí está. Y ahí nos queda. Vamos a. Si nos quedan hilitos. Vamos a quemarlos. Para que. Se vea. Estético nuestro monito. Ahí está. Ahora con este cuadro que tenemos aquí. Que vamos a volver a planchar. Porque no estaba caliente nuestra plancha ese rato. Para evitarle esa línea de ahí. Ya está caliente. Ahora sí ya. Se le quitó. Vamos a poner. Nuestro. Al revés. Vamos a ponerle del lado derecho. Vamos a ponerle una rayita de silicón aquí. Y aquí. Otra rayita de silicón. Vamos a hacer como si fuéramos. Hacer una bolsita. Diría yo. Y lo vamos a pegar. Aquí así. De esta manera. Nos queda así. Como si fuéramos a hacer una pequeña carterita. Como si fuéramos a hacer una pequeña carterita. Y así nos va a quedar al revés. Ahora ya que secó nuestro silicón. Lo vamos a voltear al derecho. Abre nuestra bolsita. Nuestra carterita. Y sacar bien las puntitas de aquí. Las esquinitas. Que nos queden bien. Bien saliditas de aquí. Y ahora nos va a quedar. Nuestra carterita. Nos va a quedar al derecho prácticamente. Y nos queda así. Hay que sacar. Las puntitas. Las puntitas. Ahora. Vamos a pegar. De este lado. Vamos a cerrar. Esa carterita. Aquí así. La vamos a cerrar. Y esperamos a que seque. Vamos a tomar ahora. Nuestro hilo. Yo siempre les recomiendo. Que lo pongamos en una tacita. O en una cajita. Para este moño. No necesitamos. Ningún tipo de aguja. Ningún tipo de aguja. Simplemente vamos a hacer. Del centro. De aquí. Podemos marcar. Con nuestros deditos. Y aquí donde marcamos. El mero centro. Vamos a plizar. Simplemente con. Nuestros deditos. Un plizadito así. Para que se haga un moñito. Tomo mi hilo. Y doy. Una. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Seis vueltas. Bien apretaditas. Trozo mi hilo de aquí. El hilo que me quedó acá. Ahora. Lo giro. Hacia el otro lado. Y lo mismo. Y así me queda. La partecita de mi moño. Y ahora voy a pegar. En este lado. Con silicón. Nuestro. Accesorio. Que es. Digamos que es como una corbatín. Lo que se va a hacer. Pegamos silicón. Y lo ponemos. Aquí así. Que la misma. V. Que hicimos. En nuestro moñito. Nos quede. En nuestro. Lo que es el corbatín. Nos quede. Cubierto. Con nuestro moño. Así. Canulitos. Hay que quemarlos. Hay otras telas. Que son. Más agradables. Bueno. Son más caras. Pero. El trabajo. Queda. Mejor realizado. Porque no se deshilacha. Mucho. Yo tengo estas piedritas. Que le voy a poner. Este. Sería. Para niña. No sería corbatín. Para niño. Porque pues. Llega. Lleva piedritas. Y como que. A lo mejor. A los niños. No les va a gustar. Pero. Tengo estas moneditas. De. De plástico. Y. Tienen. Unas. Este. Tienen moneditas. Que se la podemos pegar aquí. Si lo queremos. Para niño. Para corbatín. De niño. Se la podemos pegar. Y. Nos queda así. Vamos a pegársela. A esta. Mira. Este lo vamos a hacer de niño. Vamos a ponerle una. Doradita. A este. Es una monedita de plástico. Y. Se lo vamos a pegar. Son monedas didácticas. Y se lo vamos a pegar. Aquí así. Este es. Si quisiéramos. Que fuera un corbatín. Para niño. Obviamente. Aquí le vamos a coser su. Su. Su liguita. Su lastiquito. Para que el niño. Se lo pueda poner aquí. Pero este va a ser. Para una niña. Para su coleta. Para este. Para ponerse con un brochecito. Y. Le vamos a pegar. Esta piedrita. Una piedrita. Y se la vamos a pegar. Aquí. Así. Ahí está. Ahora. Con un pedacito de. Del. Del mismo. Del mismo material que tenemos aquí. Vamos a. A recortarle un pedacito. Pero no me dejaron. Los sobrantes que nos quedaron de la tela. Cuando la emparejamos. Vamos a cortar un pedacito de tela. Para cubrir nuestro broche. Para forrar nuestro brochecito. Hacelo aproximadamente. De. De la medida. Del. Del broche que vamos. A trabajar. Nosotros lo conocemos como. Pico de garza. Y le ponemos silicón. Y este lo ponemos. Aquí así. Y ahora vamos a ponerlo por la parte. De arriba. En lo que seca. Sellamos las puntas. Para que también. En lo que exista. Ahí está. Y ahora sí. Ya está nuestro brochecito. El protegido. Y lo vamos a pegar. En la parte de aquí de atrás. De nuestro moño. Con silicona. Y lo pegamos. Y ya tenemos un moñito. Para las fiestas patrias. Puedes utilizar cualquier color. Y ya te decimos. Si lo quieres de aquí. Con un hilito. Le coces un. Aquí tenemos este. El hilito. No tenemos el hilito. Bueno. Podemos ponerle un hilito elástico. No. No tengo. Creí que tenía. Pero. Voy a hacer la misma función. Vamos a poner un hilito. Obviamente para que el niño se lo pueda amarrar de su cuello. Y aquí se va a ocupar una agujita. Para coserlo. Ay. Aquí está. Una agujota. Para que quede más delgadito. Y entre aquí. Ahí está. Me rehuso. A usar los lientes. Pero. Los vamos a tener que usar. En este caso. Ahí está. Sí se pudo. Claro que sí. Quién dice que no. Bueno. Y aquí. Y aquí. Le vamos a coser. De un ladito. Donde no haya silicón. Vamos a poner aquí. Y listo. Y ya de aquí. El niño se lo puede amarrar. Y llevar su corbatín. O si lo quieren como moño. Pues puede ser como moño. Bueno. Si te gustó este videíto. No olvides darle like. Compartir. Suscribirte. Y activar la campanita. Y activar la campanita. Para recibir notificaciones. Cada que tengamos un nuevo videíto. No se te olvide. Seguirme en mis redes sociales. Como Lid Juani Muñoz. Y en Facebook. En TikTok. En Instagram. Y por supuesto aquí. En YouTube. Tus comentarios. Nos hacen muy felices. Tus comentarios. Nos motivan a seguir. Compartiendo más videos. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Mi nombre es Lid Juani Muñoz. Y soy de Matamoros, Tamaulipas. Un rinconcito del mapa de la República Mexicana. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy te vamos a mostrar. Cómo hago yo los moños con... ¿Cómo se llama esta tela? Moños... Ay, corta la emoción.